hola amigos espero se encuentren de lo mejor en esta ocasión les traigo un story time que oigan ahora si me voy a quejar de una clienta es que de verdad yo no entiendo a la gente yo no entiendo a la gente friends pues miren hagan de cuenta son varios puntos que quiero tocar pero el principal ahorita se los diré pero a mí me molesta mucho friends que la gente no sepa lo que quiere no sé si es porque yo soy todo lo contrario soy yo soy una persona que esté lo que quiero y sé cómo lo quiero sé cuando lo quiero sé todo estoy segura de lo que quiero entonces siento que por ahí puede ser que pues si me me incomode o me moleste que la gente no sepa lo que quiere y en mi trabajo friends no sé ustedes que piensen pero al menos yo pienso que es muy importante que sepas lo que quieres en el maquillaje saben porque a mí realmente no me gusta que me digan hazme lo que quieras realmente no me gusta friends porque siento que pues les digo volvemos a lo mismo a mí como persona no como maquillista como persona yo no le voy a decir a alguien hay hazme lo que quieras no no les digo por el tema de que yo sé justo lo que quiero lo que me gusta lo que no y también porque yo sé lo que me queda a mí saben entonces les digo a mí pues si me llega a molestar un poco el hecho de que me digan o sea pocas veces me han tocado que me dicen haz lo que quieras conmigo o sea hazme lo que quieras pero si cuando les pregunto qué vas a querer y así me se quedan así como que no me saben contestar y yo empezó ahí es cuando yo empiezo a hacer otras preguntas por ejemplo si ustedes también son maquillistas o y cual quiero qué es bueno en cualquier rubro que puedan utilizar bueno cuando yo les pregunto cómo lo vas a querer y no me empiezan a contestar nada o sea se tardan pues ya yo les empiezo a decir te gustan sombras mate sombras brillosas te gusta delineador no te gusta delineador las pestañas o sea les empiezo a preguntar ya cosas más específicas porque bueno igual logro entender que la gente a veces pues no no entiende lo que yo les estoy preguntando saben porque yo siempre les pregunto cómo va a sacar el maquillaje y me empiezan a contestar cosas de la base o así le digo no los ojos pero bueno igual ya siendo más específicos puede ser que ya nos conteste pero miren lo que me pasó en esta ocasión fue que era una persona que no es de zacatecas o sea venía a una boda y venía de fuera y friends pues ya me hizo la cita todo bien me dio el anticipo todo bien hasta ahí hasta que yo ya les he comentado cuando me hacen la cita yo les mando una imagen que dice que bueno algunas especificaciones pero lo más importante para mí es que me digan cómo quieren el maquillaje y el peinado si es que contrataron para peinado también pero para mí es importante friends que me digan eso porque yo no puedo cargar con todo mi maquillaje o sea para mí es imposible prácticamente entonces si necesito saber qué es lo que quieren y luego otra otra también les mando eso y me mandan como cuatro fotos de y de maquillajes diferentes y yo digo no porque me hacen esto pero bueno ni modo son gajes del oficio y pues ya nada les digo ella si me mandó el maquillaje no no es cierto no si me mandó como dos fotos similares o sea no era igual el maquillaje pero similar los tonos y ya bueno pues entonces se llega el día de la cita friends y llego todo bien a mí siempre me gusta cuando es de peinado y maquillaje a mí me gusta empezar con el peinado justo porque cuando me tenga que ir quiero que las que el ferro lo que yo utilizo que se calienta ya esté frío saben para poderlo guardar fácilmente e irme entonces por eso empecé en esa ocasión con el cabello les digo siempre trato de empezar con el cabello y cuando ya la acabo de cabello le empiezo el rostro a mí me gusta poner balsamito en los labios y crema si es que siento que lo necesita su piel o no y es el momento donde le pregunto le empiezo a preguntar dije de las fotos que me mandaste cuál te gusta más o qué te gusta que no y así empiezo a preguntar porque ya sé cómo se las gastan entonces me empiezo a decir ay no es que fíjate que cambié de vestido y yo me dice ahora me voy a poner otro color o sea se iba a poner creo un azul y ahora cambió como a un rosa y yo bueno le digo y cómo te gustaría el maquillaje y empieza con una actitud bastante sangrona la verdad o sea de por sí como que no era muy sonriente digámoslo empezó así media sangrona de que o sea así con cara saben a eso me refiero con caras como que así 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 saben y pues yo le pregunté cómo te gustaría las sombras y empieza como que ay pues no sé tú y yo cuando me dicen eso yo ya no pregunto nada empiezo a hacer lo que yo quiera y ya no quiero que me digan nada pero justo como yo la notaba que estaba sangroncita yo dije ay no aquí va a haber problema entonces prefiero que me esté aprobando todo lo que le voy a estar haciendo porque si no al final me va a hacer que le cambie todo y la verdad es que no tenía el tiempo ni las ganas tampoco de trabajar doble entonces le empecé a hacer preguntas como más específicas le dije que rosa te gusta porque siempre si quiso rosa en los labios le dije que rosa te gusta y así y ya como que empezó a responderme ya mejor pero empezamos empecé a delinear los ojos y me dice tienes un espejo y yo no porque cuando empiezan con el espejo friends ya es muerte ay no ya no me gusta a mí eso la verdad les conté también pero creo que eso no fue story time fue en un blog que les conté que tuve el peor error el peor error de mi vida de ese día fue ponerles un espejo traía yo un espejito de mano se los preste y se estaban a baby miren así con el espejo tiene el espejo aquí yo les hacía algo y luego luego les hacía algo y así me pues hagan de cuenta que esto pasó le presto un espejo y se empieza a ver y me dice pues no o sea como que nada más se quedó así de y ya yo seguí haciéndole el delineado y todo y entonces ahora le pregunto ya terminé las sombras y le pregunto las pestañas como las quieres y ahí fue cuando ya empezó más sangrona me volteó a ver así como que y yo yo también friends soy buena de mala carienta eso siempre lo he aceptado si soy entonces pues yo creo yo también así como que le digo te gustan largas chiquitas naturales que se te vea el ojo grande alargado ¿saben? y este me dice a ver puedo verlas pero así así como le dice hagan de cuenta puedo verlas y yo y la verdad es que a mí no me gusta que las vean así porque al ver una pestaña así en en su estuchito nada tiene que ver a cómo se va a ver puesta o sea cero tiene que ver entonces yo así como que y le digo déjame te pruebo una y te la ves y ya a ver enséñamelas ay pero así yo ay no y ya estaba colapsando por dentro y yo y se las enseñé le dije mira es que y aparte yo en mi estuchito donde llevo mis pestañas traigo varias en la misma porque así puedo cargar más y yo y se las pasé y dije ay mira velas se las pasé y ya ay y ya me las da también de muy mala gana y me dice ay pues no tan grandes y le digo a ver ve hacia abajo y ya le empiezo a probar le puse una pestaña de un estilo en un ojo y otra diferente en el otro y ya se las ve no pues esa y ya le pongo las pestañas y todo y ahora sí empiezo a limpiar esta zona porque yo siempre hago primero los ojos le empiezo a limpiar por aquí para quitarle el exceso de sombra que se cayó y le empiezo a preguntar ¿te sale mucha grasa? y así ¿sudor? no pues que no y luego le digo ¿y la base cómo te gusta? y ya o sea ahí fue cuando de plano ya siento que sí se puso demasiado pesada me dijo ¿cómo que? ¿cómo me gusta? así ¡ay! yo ahí de verdad ya me estaba hirviendo la sangre no saben las ganas que tenía de ya acabar de verdad yo tenía unas ganas de ya irme de ahí yo ya estaba tan fastidiada porque realmente friends siento que es la primera vez bueno también tengo muy mala memoria pero no recuerdo que alguien me haya tratado tan sangronamente como ella de verdad o sea yo saben que tengo malas experiencias y así pero en la manera de tratarme creo que nunca había tenido a alguien que me tratara tan sangronamente de verdad y yo así como que le digo me refiero a si quieres mucha cobertura ligera o así y ella me dice ay pues sí poca que no sea mucha yo bueno ya de ahí friends yo ya no quise preguntar nada dije ya como quede como quede ya lo hice lo más rápido posible friends le digo ya te puedes ir a ver este se ve y me dice ay si nada más me puedes poner más iluminador y yo sí y ya sí ya estás bien y ya bye le dije ay sí y ya empecé yo a guardar mis cosas y ya me dice ay cuánto te debo y ya le digo y ya bye gracias bye y me fui friends me fui y se los juro que en cuanto salí de ahí del hotel donde estaba friends yo bloquear ay no se los juro que realmente friends no sé estoy en un en un pepe estoy ahorita en una etapa de mi vida donde no me gusta estresarme por gente saben al mínimo al mínimo a la mínima provocación yo bloqueo gente de verdad es que ahorita no sé de verdad estoy en ese punto de mi vida donde no quiero que me estresen nadie no quiero quiero estar tranquila quiero paz en mi vida y la gente que me traiga conflictos así ay no no quiero no me gusta no me gusta de verdad y es un poco triste también friends porque les digo la verdad es que sí he tenido mis roces así con clientas pero siento que de tratarme así tan feo no no había pasado no que recuerde pero bueno friends pues desde aquí el gran video el gran story time de la vez que la mujer no quería que yo le preguntara cómo quería el maquillaje ay no se los juro que me ataque me ataque bien pero ese día pero bueno friends espero les haya entretenido el video y nos vemos en el próximo bye